Hola a todos y bienvenidos a su canal Periódico Viral Y es que hoy te traemos titulares de la realeza Y es que Meghan Markle tendrá que ayudar al príncipe Harry Para que pueda vivir en Estados Unidos Y es que continúan las complicaciones para que Meghan Markle En príncipe Harry después de abandonar sus compromisos reales Y es que su nueva vida hollywoodense Se está volviendo un verdadero drama Así como lo oyes Ya tembremos más sobre esta noticia Mientras tanto si eres nuevo en el canal Te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que los videos más importantes sobre la farándula Siempre te estén llegando Meghan Markle y el príncipe Harry Han terminado con sus compromisos reales al terminar el mes de marzo Y ahora se han embarcado en una nueva aventura en tierras americanas Pero al parecer las complicaciones no paran Después de que el presidente Trump se negara a pagar por su seguridad Hay otros problemas sobre la mesa Meghan Markle tendrá que ayudar a su esposo El príncipe Harry para poder vivir en Estados Unidos Y es que ni su estatus de realeza Ni el estar casado con un americano Lo liberan de los trámites gubernamentales Para decidir en este país si poder trabajar en él Ya no pertenece a la familia real Así que no puede evadir los trámites Recordemos que este 31 de marzo Meghan Markle y el príncipe Harry oficialmente concluyeron Con sus deberes reales Después de vivir en Vancouver Se han instalado en la ciudad de Los Ángeles, California Donde al parecer permanecerán por tiempo indeterminado Hay quien asegura que de manera permanente Pero el hecho de perder su estatus de la realeza El príncipe Harry ya no representa la familia real británica Por lo que se ha convertido en un ciudadano común Esto hace ya no cuente con los privilegios Que le ha otorgado a la familia real Y no puede instalarse en Estados Unidos así nada más Si quieren vivir de modo permanente en Estados Unidos Meghan Markle deberá ayudar al príncipe Harry A tramitar la green card Para poder trabajar legalmente en el país Ya que por el momento únicamente cuenta con su vista de turista Con la que no puede hacer negocios Para tramitar la green card es necesario Que un empresario norteamericano O alguna empresa de ese país La solicite a migración Lo único que el príncipe Harry necesita es demostrar Que está casado con una ciudadana estadounidense Sin embargo este tipo de trámites son muy engorrosos Y pueden tomar hasta un año Y así vemos como esta familia Se ha complicado la vida en Estados Unidos Al tomar la decisión que tomaron Sin embargo tu opinión es la más importante Así que déjala en los comentarios Si te gustó este video dale me gusta Compártelo con tus amigos Para que también se enteren de esta información tan importante No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que estés enterado de las noticias más importantes Sobre la farándula Nos vemos en otro próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!